Así es y me encuentro con la doctora Mónica Ardila, ella es la directora a nivel del departamento de Mujer, Equidad y Género. ¿En qué me equivoqué doctora? Rey, el apellido. En Mónica Rey. Bueno, doctora Mónica, hoy vamos a hablar que inicia mañana 1 de noviembre el mes donde todos debemos estar unidos para decir no al maltrato contra la mujer. Sí, claro que sí. Hoy muchas gracias por el espacio que nos han dado aquí. Desde la gobernación de Santander hemos querido invitar a toda la comunidad santandereana que nos acompañen y a que nos apoyen en este tema tan importante que viene en el tema de Mujer y Equidad de Género. Como tú lo mencionabas, noviembre es el mes de la no violencia contra la mujer y la ONU ha determinado que el color naranja es el distintivo para esta conmemoración. Así que el primero de noviembre a las 8 de la mañana en el auditorio de la gobernación vamos a tener el lanzamiento de noviembre naranja por un corazón libre de violencia contra la mujer. Vamos a hacer el lanzamiento de tres estrategias muy importantes para que todos los que nos vean en las calles del departamento nos apoyen y nos ayuden a replicar el mensaje que queremos llevar. Tenemos en primera medida, si permite, repite, es una estrategia muy bonita que hemos estado rodando. Vamos a brindar orientación jurídica y psicosocial a todas las mujeres víctimas, pero además hacemos un llamado muy especial a todas las familias y a las personas que están alrededor de estas mujeres porque muchas veces ellas no tienen la decisión de salir a hacer las denuncias, pero si tienen el apoyo de las familias y si tienen la orientación que necesitan, muy seguramente lo van a poder hacer. Además vamos a estar visitando casa a casa unos municipios que hemos priorizado, donde vamos a resolver unas encuestas para que por favor nos apoyen. Estas encuestas nos van a permitir tener la percepción que tienen las familias de la violencia contra la mujer y pues obviamente poder determinar en cuáles tenemos una posible víctima de violencia. Por otro lado tenemos una campaña que de verdad creo que nos va a generar un impacto muy bonito porque es algo totalmente diferente y es Me Sumo a la Igualdad, donde queremos hacer una sensibilización de los roles que tenemos como hombres y como mujeres en una sociedad como la nuestra, que pues culturalmente somos una sociedad machista y queremos transformar estos patrones que tenemos por medio de muchos videos y una campaña audiovisual que tenemos, queremos desaprender los roles y desaprender ciertos patrones de vocabulario, de comportamiento que hoy en día los vemos como muy normales, pero que evidentemente nos llevan a tener violencia contra la mujer, no necesariamente física porque pues es entendible que en muchas ocasiones es violencia psicológica que es aún más difícil de percibir. Y por último hacemos la invitación a nuestra gran carrera de la mujer, la vamos a tener el próximo 25 de noviembre, la citación es desde las 7 de la mañana vamos a estar en el parque García Rovira frente a la gobernación y la invitación es muy especial a todos los santandereanos, no es necesariamente el que tenga pues una condición física de atleta, no, tenemos una categoría también muy bonita donde vamos a tener las mamitas que van con sus hijos, vamos a tener personas con alguna condición de discapacidad, vamos a tener adultos mayores y pues ya en la categoría de los atletas que sí quieren ir a competir. Me parece que la gobernación ha tomado realmente las banderas en este mes y hemos visto que en todo lo que lleva el gobierno pues se han hecho muchas estrategias precisamente para crear conciencia y para que las mujeres que hoy en día pues tienen un tipo, están sufriendo algún tipo de maltrato, bien sea psicológico, económico, físico, pues puedan llegar y denunciar y tener también como esa voz de alerta y decir bueno, me está pasando a mí, me estoy viendo reflejado en esos ejemplos, necesito pues poner un alto en el camino y tengo la ruta de apoyo gracias pues a la gobernación de Santander y sobre todo pues en este grupo de Mujer Equidad y Género. Claro que sí, tú lo has mencionado, aquí vale la pena, hay tres cosas muy importantes, el señor gobernador está muy comprometido con este tema, es un tema que de verdad nos duele como gobierno, como sociedad, como mujeres, como familia, como todo nos debe pesar. Primero hemos establecido un convenio con la fiscalía donde tenemos un equipo de profesionales haciendo toda la orientación necesaria, quienes quieran tener esta orientación se dirigen al búnker de la fiscalía o a la dirección de mujer, tenemos también una psicóloga especializada en el tema para hacer la orientación respectiva y por otro lado es un llamado a que no es un tema netamente de mujeres, queremos hacer una invitación muy especial a todos los hombres santandereanos porque no queremos llegar solamente a decirle a las mujeres no se dejen maltratar, sino queremos que los hombres tomen la decisión de no maltratar más a ninguna mujer. En la primera campaña que te mencionaba, si permites, repites, estamos enseñando que es digamos que la base de nuestra campaña a identificar las señales de violencia y los ciclos que podemos estar inmersas. Muchas veces la gente dice, ah no, una violencia contra la mujer es un golpe, es desafortunadamente un feminicidio, es una lesión con arma, pero hay señales muy básicas que nosotros no aprendemos a identificar y que si nosotros tomáramos la decisión desde el inicio del ciclo con toda seguridad no llegaríamos a una violencia física y a no tener ninguna mujer asesinada en el departamento. Entonces la idea es que por favor nos acompañen, se unan a nosotros a una sola vez porque como lo hemos denominado queremos hacer de Santander un territorio libre de violencia contra la mujer. Así es y seguramente que estamos trabajando o se está trabajando en pro de lograr ese objetivo. Doctora Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.